Pues es que no fue una cuestión personal, sino más bien fue un detalle por parte de los objetivos y como tal lo aceptamos. Si esto implica un problema, pues ya en su momento se verá, pero hasta ahorita considero que fue un detalle al cual agradezco y fue en ese sentido. En el marco de este informe, ¿cómo se encuentra la sociedad sanandreseña con este informe? Bueno, considero que bien, en su momento, si bien es cierto que hubo un conflicto en 2014, un conflicto social derivado precisamente por el parque, por el museo y por todas las obras que se realizaron ahí. Hoy considero que la gente lo aceptó de la mejor manera, precisamente este era el objetivo de inicio. Les comentaba a mis paisanos que teníamos que tener espacios aquí en San Andrés Cholula de calidad, espacios que de alguna manera pudieran disfrutar con sus familias y precisamente en ese sentido es como quedó hoy el parque. Ustedes, los invito también a que lo conozcan, por las mañanas llega mucha gente a caminar, a hacer ejercicio, porque también hay aparatos para ejercitarse, pero sobre todo para toda la familia, porque también cuenta con juegos infantiles. Y hoy, bueno, una vez que inaugure el gobernador el museo, por supuesto que estará ya un recorrido integral. Y bueno, los sábados y domingos hemos dado cuenta que está llegando mucho turismo nacional y por supuesto internacional. Pero sobre todo lo más importante, que lo disfrutemos todos los pueblos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.